qué tal amigos de ready for tour cómo están buenas noches estoy grabando esto de noche porque salió el estructur de albaz es un estructur para ocg me sorprende bastante porque ya se había anunciado se sabía pero me ha gustado un tema porque trae una diversidad de arquetipos o sea combina spring guns combina esto de spring a trivigate combina y esfuerzo todo el todo el ore que viene a ser dogmática trivigate todos estos están en un solo estructur y con la combinación de palen del vas que ya sabíamos que iba a ser algo así porque se deslumbraba desde el principio que salió el palen y se veía que iba a hacer todo esto y bueno tal vez los que son miembros del canal lo hayan visto hasta la una de la mañana de la mañana que lo estoy subiendo bueno y les conviene algunos volverse miembros del canal hemos venido acá a nuestro facebook no y de paso también hemos abierto jugo organization porque acá ya nos trae lo que viene a ser el estructur debo decir que no se ha salido y no se sabe qué es lo que va a ser estas dos dragones que están en la portada que debo decirlo están espectaculares tan hermosos están llamativos o sea a mí me llama parece que es uno de fuego uno de hielo uno de agua fuego puede ser quiero saber de qué se trata debo de intuir que son fusiones porque se supone que el de que es de fusiones tiene que ver un poco esa sinergia y debo intuir que es eso pero no sabemos si eso va a ser verdad o no o sea que podría ser que podría ser igual está bonito esperemos y crucemos los dedos también que salgan en tcg y hagamos una apuesta vamos una pregunta ya que estamos acá en los comentarios pongan saldrá o no saldrá en tcg yo voto porque no yo voto que no sale en tcg ustedes qué opinan pónganlo en los comentarios ojalá que sí ojalá que sí vamos con las cartas el primero bueno esto sí lo puedo leer porque está bastante simple el primero es el trivia y mercurio mercurio bueno este es este robot que también ha sacado reporte primer mercurio mercurio me sorprende porque acá tú ves 3 y lo primero que dices guau tío rey los tri y los tri y son más soporte para este de que ya me tiene hasta acá con todo su soporte no no es más soporte es y para los lo falen bueno you can only use el brito solamente puede usar el primer efecto uno y el segundo efecto de esta carta una vez por turno cuando tu oponente activa monster effect y tú controlas un fusion monster que liste fallen de albaz fallen of the albaz como material quick effect tú puedes mandar esta carta del campo al cementerio de tu mano o campo al cementerio y niega ese efecto un negador para una fusión como hantra nada mala nada mal se lo digo nada mal a monster effect mira cuando este está nada más y si esta carta es removida tú puedes agregar un fallen del vas o un monster que liste a ese como texto desde tu deck a tu mano excepto el mismo wow qué buen soporte para el fallen o sea vas a dejar un negador es un level 4 vamos a ver si hay un buscador si yo no me acuerdo bien del deck y la combinación de este de que es fallen despia y con un poco de spring gas no spring gas y de verdad me encanta este este lujo que se da este deck de poder combinar todo aparte y bueno y esto lo vamos a ver dentro de un ratito no luego tenemos spring gas kit si es la kit gente en la kit la kit de los de los buenos amigos bueno vamos a ver acá de los buenos amigos trigger ahora es spring gas interesante 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 que hace level 4 dar bestia bueno en mil 7 tiene más ataque tú solamente puede usar el efecto 1 y 2 de esta carta una vez por turno si es que tú tienes a un fuso monster que liste fallen del vasco como material en tu en el campo o en tu cementerio después especialmente convocar esta carta más spam más una handrap nada mala si esta carta es normal sumo o special sumo tú puedes agregar un branded spell o trampa que esté removida o en tu deck o en cementerio a tu mano interesantísimo porque te lo trae está de removido entonces por una carta de tu mano al tope al botón del deck nada mal gentita nada mal está bonita la imagen debo decir que se han esmerado algo que a mí me gusta y que voy a decir es que que sigan el lore y que sigan ampliándolo con cartas similares pero que tienen otro efecto y para otro arquetipo me parece genial que hagan eso con los arquetipos a que le sigan generando más lore y de ahí dice un like un like it es words o ayes algo como que no se llevan no se quieren acá tengo es words all master of kenen la traducción que hizo koa fue muy diferente en el nombre pero el efecto es el mismo así que no se preocupe tú solamente puedes usar el efecto de esta carta una vez por turno no por acá una vez por turno de buena monster declara tac tú puedes especialmente convocar esta carta de tu mano si tú lo haces ni el ataque entonces si tú controles un fusion monster que liste fallen del vas como material tú puedes destruir ese ataca ese monstruo atacante sean más hand traps esto me parece increíble ya me parece increíble que dé más hand trap porque le da algo de versatilidad porque vas a dejar una fusión recuerda que los fallen del vas se caracterizan por fusionar rápidamente y dejar ahí en el campo una fusión cita que molesta y de paso su fusión está la que se hypeó te trae te permite remover el cementerio materiales y fusionar de nuevo o sea hay mucha sinergia y de ahí dice si es que un monster es vanillado si es que a monster become vanish face up o sea tú puedes vaniciar esta carta del campo o cementerio y especialmente convocar un like spellcaster monster cuyo ataque sea igual o su defensa de tu mano o cementerio interesante se derraman un monstruo y romano un monstruo y todo va a ser bastante jugada y te sirve el centro y me ha parecido genial que ambas cartas de estas dos cantras nuevas que están dando puedan jugar del cementerio esto te hace pensar que utilizándolos como materiales igual vas a tener un chance de jugarlo en cementerio recuerden que los fallen de albás bueno quería hablar de esta fusión la que había subido albión porque porque si se dan cuenta da mucha sinergia con el mercurio con el este nuevo trivia y por qué si esta carta fusion sumo tú puedes fusion sumo un level 8 fusión monster desde tu extra de no excepto albión el mismo removiendo fusion material listados en tu mano campo o cementerio durante el enfance y si esta carta está en el cementerio porque fue mandado en el cementerio tú puedes agregar un a tu mano o setear un brand de trap mágica desde tu de cosas tiene mucha sinergia el deck porque vas a encontrarte que vas a poder remover a éste no y hacer jugada a éste también y las dos antras parece que trabajan en sí en conjunto el deck se va a tratar de dejar la fusión y defenderla por lo que estamos viendo hasta el momento son cuatro cartas y faltan estas dos cartas que figuran en la portada y que no sabemos qué hace luego sigue para paradise o para desbranded y con magia continua tú solamente puedes usar el efecto 2 de esta carta una es por turno si la activación de cartas han efectos que incluyen efectos de fusion sumo o fusion monster no puede ser negados ay 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 no déjame leerlo en español esto hoy hay otro no 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 puedo creerlo que esto sea otro otro milta no puedo creerlo no puedo creer que lo que sea otra otro campo invoque si la activación de tus cartas y efectos que incluyen un efecto de fusión sumo de fusión o fusion monster no se pueden negar tampoco las las cartas de efectos de tu oponente no se pueden activar cuando un monstruo fusión es sumón de esta manera no me voy me voy la gente se queja del milton y te están poniendo un milton más es como bueno no sé si me de las monstruos que lista en esta carta en el texto desde tuve que humano no esto es este es este es otra vez este con a mí me está sacando de nuevo este parece invoque de verdad este es un invoque este es un invoque o sea quiero ver los comentarios de por acá este es a los alister le mama esto es otro invoque que vamos a hacer pero así lo han puesto ha sido bastante increíble esta última carta no la había leído totalmente pero de paso quiero mostrarles esto ya acá en la página oficial son los reprins yo creo que esto no va a venir ni fregando para tcg o sea yo como le dije al principio hagan las apuestas de este structure yo creo que no viene pero por acá tienes los reprins falen del vaso dragoncito este drago en dogmatica flor que no creo que venga ya vino el emealata por ejemplo el titanic clan vienen estos todos reprins o sea que estos son los que combinan y de paso también viene viene una campaña no sé que esto que esto sí creo que voy a hacer algo posible para traérmelo para mí porque las dos micas están de la ptm gente están brutales miren de falen del vas dogmatica y de los que hicimos trivigate a paso esto es lo que lanzan en no sé que nos lanzan acá con a mi copia eso dios que por favor porque me parece recontra genial no sé qué opinión tengas la última carta es es otro campo que te creo no sé si me equivoco a traducirla pero es un campo invoque ahora y rajen de mi inglés raja de lo que quieran pero bajan a lo que no repitan lo mismo ya es algo que nos quejamos y imagínense esos top de caras estos top de que esos top de combinaciones con shadow dios que puede decir bueno para acabar no se olviden suscribirse de la campanilla y si quieres te vuelves miembro este fin de semana estrenamos para todos el el entrevista que le hice al buen exordio del duelista recuerda que lo puedes ver como exclusiva también como miembro y esta semana que viene se viene un duelo contra el exordio del duelista que lo vas a poder ver antes si eres miembro del canal y vas a tener que esperar una semana más para verlo si es que no eres miembro del canal me despido hasta la próxima su amigo el tío ready for duel un saludo Gracias por ver el video.